Ahorita vamos a hablar precisamente con el diputado federal Mario Yergo, que es parte de la Comisión de Gobernación, también es representante morena ante el INE, pero se ve muy bien el tema de la Comisión de Gobernación y realmente qué hay detrás de todo esto, quién es el verdadero, qué pasó, si lo es institucional o no. ¿Qué tal Mario? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal Nacho? Muy buenas tardes, te saludo y saludo a tu amplio auditorio del Ganso Informativo y bueno, pues a tus órdenes Nacho. Hace dos días se trascendió cómo se reunió la Comisión de Gobernación sin Alejandro Moreno y bueno, después acabaron destituyéndolo. El problema es que Alito dice que esa fue una reunión ilegal y hoy incluso saca un oficio en donde le piden bajar a quitar a Fernández Noroña, que fue creo que el que llevó este tema de la institución de Alito, a quitarlo de la Comisión. Y la verdad es que como que empiezan a ver, Mario, pues dos comisiones, ¿no? La Comisión o la que supuestamente ya no Alito ya no es presidente y la otra es donde Alito sí es presidente de la Comisión. Bueno, o sea, aquí cómo se va a definir quién es quién, si hay o no Comisión de Gobernación, más bien dicho si Alito sigue siendo o no presidente de la Comisión de Gobernación. A ver, Nacho, quiero en primer término contextualizar en qué marco se da la sesión de la Comisión de Gobernación, que convocaron ocho secretarios que integran esa comisión atendiendo la facultad que le da el artículo 151 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados que establece que los secretarios tienen la facultad de convocar a la sesión de comisiones. Y efectivamente, atendiendo ese artículo, ocho secretarios integrantes de la Comisión de Gobernación y Población pues emitieron una convocatoria y se llevó a cabo el pasado miércoles la sesión de la Comisión de Gobernación en donde un servidor en el orden del día, en el punto de asuntos generales, pues puso a consideración de los integrantes de la Comisión dos temas. El primero es aprobar la excitativa a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que atienda las más de 16 escritos integrantes de la Comisión, diputados, que le han pedido al presidente de la Junta de Coordinación Política, que por cierto la preside un PRIista, que es Rubén Moreira, el diputado Rubén Moreira, para que atienda los escritos de los diputados para la remoción del diputado Alejandro Moreno Cárdenas de la presidencia de la Comisión de Gobernación y Población, ya que a ninguno de estos escritos el presidente de la Junta de Coordinación Política ha dado respuesta. Desde luego que, bajo nuestro criterio, es insostenible la permanencia de Alejandro Moreno al frente de la Comisión de Gobernación y Población, y bueno, sometimos a consideración la propuesta de un servidor y fue aprobada por unanimidad. Posteriormente, otra compañera, Lilia Aguilar, la diputada del Partido del Trabajo, propuso también que se sometiera a consideración de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Población, enviar una excitativa también al Comité de Ética. Es de la opinión pública, Nacho, cómo ha actuado Alejandro Moreno Cárdenas, los audios que se han dado a conocer, ha recibido dinero de, bueno, de Cinépolis, él admite haber recibido 25 millones de pesos, triangulando recursos para la campaña de los candidatos del PRI, y desde luego, pues, triangulando recursos al margen del Instituto Nacional Electoral. También, pues, bueno, pues, que ha dicho de los periodistas, que, bueno, que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino matarlos de hambre. Entonces, es inmoral, es no grato Alejandro Moreno Cárdenas al frente de la Comisión de Gobernación. ¿Cómo te explicas tú de que hay un tema que tenemos que atender como Comisión de Gobernación y Población que tiene que ver con la Ley General de Comunicación Social? Alejandro Moreno Cárdenas no tiene calidad moral para atender estos y otros temas, desde luego porque, pues, ha dicho públicamente todo esto que se ha venido ventilando en los medios de comunicación. Finalmente, esos dos temas se aprobaron y otro más que tiene que ver con una denuncia ante la Fiscalía General de la República, específicamente ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, de una denuncia que presentó un correligionario de Alejandro Moreno, Ulises Ruiz Ortiz, en donde lo acusa, que siendo la primera vez legislador, lo acusa de haber cometido actos de corrupción y desde luego de enriquecimiento ilícito. Tenemos conocimiento de que esa carpeta de investigación fue archivada por el argumento de que quien la presenta carecía de legitimidad jurídica, de interés jurídico, y que tampoco le afectaba en su patrimonio lo que él estaba denunciando. Sin embargo, nunca fue notificada la presidencia de la mesa directiva, que es finalmente Nacho quien tiene la representación legal del Congreso. Se aprobó también de enviarle un comunicado de parte de la comisión al presidente de la mesa directiva para que a su vez consultara con la Fiscalía General de la República el estatus de esta denuncia y desde luego que la presidencia de la mesa directiva sí tiene interés jurídico y sí tiene representación legal para poder continuar con estas investigaciones. Pero bueno, en el transcurso y en el desarrollo de la sesión finalmente pidió la palabra el compañero diputado por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien finalmente pidió que la comisión se pronunciara respecto de la permanencia o no de Alejandro Moreno Cárdenas, sin que esto se contrapusiera de las excitativas que ya hemos mencionado. Entonces, se aprobó también esa propuesta del compañero Gerardo Fernández Noroña, pero finalmente Nacho tendrá que ser la Junta de Coordinación Política quien atienda este tema y no le esté dando más vueltas al asunto. Pero a ver Mario, ¿es o no es hoy Alejandro Moreno todavía el presidente de la Comisión de Gobernación? Porque lo que yo tengo entendido es que pues se tiene que ser aprobado por la Junta de Coordinación Política, que bueno, ahorita controla el PRI, bueno, es este personaje Rubén Moreira, y después por el Pleno, ¿no? Este que bueno, tiene Morena mayoría, pero claro, hay que ponerlo, hay que esperar a la entrada que arranque el periodo de orinado de sesiones. Y esta es finalmente la confusión, ¿no, Mario? ¿Es o no? Es muy sencillo. ¿Sigue siendo presidente de la Comisión o ya fue de institución? Te lo digo como abogado. De juris, de derecho, sigue siendo el presidente de la Comisión de Gobernación. Pero ya hay un pronunciamiento de la Comisión de Gobernación y Población de la mayoría de sus integrantes. Estando presente, los 21 se aprobó por unanimidad, que es persona no grata. Para nosotros, Alejandro Moreno no nos representa, no lo reconocemos como presidente de la Comisión de Gobernación y Población. Y desde luego que el acta de los temas ahí aprobados se van a enviar a la Junta de Coordinación Política, que quienes finalmente se han opuesto o resistido a atender al asunto, pues es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Pero también un dato que quiero compartir con quienes nos ven y nos escuchan. El próximo 1 de septiembre, desde luego que cambia la conformación y los integrantes de la Junta de Coordinación Política y finalmente será presidida por nuestro coordinador parlamentario, el diputado Ignacio Mier Velasco. Desde luego que es un tema que tiene que transitar y atender la Junta de Coordinación Política y si no, pues desde luego bajarlo al pleno. Morena no está pidiendo presidir la comisión, Nacho. Morena lo único que está pidiendo es que se sustituya y que es una presidencia que le corresponde al Partido Revolucionario Institucional, pero que es insostenible ya la permanencia de Alejandro Moreno al frente de la Comisión de Gobernación y Población, porque no puede presidir esta importante comisión a alguien que, ante la opinión pública, carece de toda calidad moral. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Habla Mauricio Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mauricio? Le saludo con el gusto de siempre a mis dos paisanos. A tus órdenes, Mauricio. Gracias, Mario. Mario, mira, me gustaría cambiar un poquito de tema y aprovechando el enlace contigo, fíjate que en el caso, me gustaría entrar al tema electoral, tú eres representante también de Morena ante el INE, y fíjate que sabemos muy bien que está esta lista negra que ya se tiene en contra de Morena, en donde básicamente los amarran, lo censuran, incluso para opinar sobre diferentes temas políticos, incluso a los propios dirigentes del partido, en el caso de Mario Delgado y a Citlaly. Y bueno, aquí a lo que voy es que esto se viene tras una serie de quejas por los eventos que se dieron en Toluca y en Coahuila. Ahora, esta semana, Enrique Vargas, que es este aspirante que ya destapó Marco Delgado, hizo también un evento similar al que Marco Cortés, perdón, hizo un evento similar al que hizo Morena en Coahuila. Y este sábado se tiene agendado que el PRD tenga un evento similar al que tuvo Morena también en el Estado de México y Coahuila. La pregunta es por qué ellos sí pueden y Morena no. Y la pregunta, Mario, es si ustedes van a presentar quejas por estos eventos, porque el piso está muy desigual, ¿no? Ese es un problema que ya se está dando en esta elección del Estado de México. Bueno, te me estás adelantando, Mauricio. Te quiero comentar que desde luego nosotros vamos a presentar las quejas correspondientes, porque desde nuestra perspectiva pues tenemos al Instituto Nacional Electoral, específicamente a la comisión de quejas que tripula el consejero Ciro Murayama, pues de manera permanente y sistemática en contra de nuestro movimiento. Nos pareció una aberración el hecho de que hayan impuesto medidas cautelares, es decir, prohibirle al partido llevar a cabo trabajos de organización partidista, como lo fueron los eventos del Estado de México y de Coahuila. Y nos parece todavía más aberrante que cuatro de los siete magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaran estas medidas cautelares al margen de la ley. Sin embargo, bueno, pues Morena seguirá con sus actividades, seguirá con los trabajos de organización. Y en lo que acabas de comentar, desde luego, que vamos a interponer, a ver si tienen listas ya las quejas, a ver si los miden con el mismo rasero, a como lo han hecho con Morena y sus referentes nacionales. Hay salida, Mario, a esta lista negra. Mario Delgado, el dirigente, estaba buscando ahí echar a caminar un proceso ante la Corte, tengo entendido. Hay una manera de darle vuelta a eso, porque es una decisión, además, que también está fuera de toda proporción, pero no sé si exista alguna instancia a la que puedan recurrir. Mira, efectivamente, los presolutivos de la Sala Superior, la propia Constitución, establece que son definitivos e inatacables. Sin embargo, nosotros hemos presentado un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie respecto de lo que nosotros consideramos un exceso de la Sala Superior, porque han creado figuras al margen de la Constitución, se han arrogado atribuciones que le corresponden al poder legislativo en sus resoluciones, y desde luego, nosotros esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie en este y en otros temas en donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en nuestro criterio, pues se ha excedido. ¿Cuánto tardaría la Suprema Corte en definirse o en darles una respuesta? Bueno, finalmente la Suprema Corte de Justicia tiene sus tiempos, vamos a esperar, nosotros tiene aproximadamente 15 días que interpusimos este recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y vamos a esperar pronto el pronunciamiento, Mauricio. Bien, Mario, pues te agradezco el enlace, te agradezco la comunicación, toda esta información que compartes con nosotros y nuestro auditorio, y seguiremos en contacto, son temas también que van a seguir vigentes, y además, cada vez se acercan los procesos electorales. Te mando un abrazo a ti, a Nacho, y muchas gracias por el espacio. Gracias, Mario. Hasta luego. Bueno, pues Mario Yergo, el diputado federal de Morena, por Tabasco, pero también representante de Morena ante el INE, y bueno, hablando sobre el tema de Alito, y bueno, sigue siendo todavía presidente de Alito de la Comisión de Gobernación, no se le da de baja, pero esto va a suceder ya cuando, bien dice, el 1 de septiembre arranque el nuevo periodo de ordenado de sesiones, Morena controla la Junta de Conexión Política, y en ese momento le van a dar crán a Alejandro Moreno, porque, bueno, de la Junta de Gobernación va a pasar al pleno y ahí se va a votar con la mayoría. Pero por lo pronto, hoy Mauricio, Alejandro Moreno, le dio de baja a Fernández Noroña como integrante de la Comisión de Gobernación. Bueno, en fin, ahí está un pleito por esto, pero la verdad es que Alito sigue, pues le siguen cortando, ¿no?, por así decirlo, sus esferas de influencia de una u otra manera. Acuérdate que en uno de los audios que comparte Laida Sanzores, que por cierto ya resubió a sus redes sociales, señala que él cuando llegue a esta presidencia, a esta comisión, pues estaría haciendo negocios, o sea, él está viendo estas posiciones de poder para hacer negocios con los empresarios del país, ahora se las quita, se la quita a Morena en este proceso que todavía no ha concluido como lo también estábamos escuchando con Mario, y que ahora, bueno, pues cada vez se va acotando, esta capacidad de acción que tiene Alito. ¿Sabes cuál es el colmo del cinismo? Es el de Rubén Moreira, que además de que valida esta estrategia, esta venganza, respuesta en contra del propio Noronha, que es el que impulsa también ahí en la comisión esta iniciativa para solicitar su destitución, el colmo es que sale él en una entrevista, porque pues ya hay reacciones en el PRI, a decir, es que ya hay una ruptura legislativa, es que ahora si Morena sigue por este camino de querernos quitar la presidencia, entonces ya no podemos hacer acuerdos, ya no podremos trabajar. Oye, pues si están en huelga legislativa, si ustedes ya dijeron que no van a aprobar de entrada ninguna iniciativa del presidente, ¿cuál ruptura? Si ustedes ya rompieron. Entonces, lo que quieren son estas posiciones para seguir sacando dinero, porque las comisiones tienen presupuesto, y para seguir haciendo negocio en estas comisiones. Entonces, pues se definirá en unas cuantas semanas más.